¡Vamos! 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 ¡Giras! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Y giras adelante! ¡Y camino! ¡Y camino! ¡Y giro! ¡Y camino! ¡Y giro! ¡Y camino! ¡Y giro! y giro y camino y giro camino, camino, giro camino, camino camino, camino camino, y vasito y vasito y vasito y vasito y vasito y vasito y luego nos ponemos de acuerdo al ritmo al ponemos de acuerdo al ritmo ya estamos haciendo los cambios del peso del cuerpo de forma natural nos ponemos de acuerdo con la música estamos muy lentos para hacer la música lo hacemos el básico con la música y ok, ya estamos de acuerdo con la música ahora empezamos con las llamanales y 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 a tiempo normal 5 aquí el chico va a juntar pero junta después de que haya empezado a indicar ese 8 lo tienes que indicar con mi torso ok y la chica no pierde aquí 1 y 1 y y 1 2 2 3 diagonales 2 2 y y Eso es, higieras a la izquierda. ¿Hasta cuándo? Hace desde el brazo para adelante. ¿Veis? ¿Bien? Otro momento en el tiempo. ¡Atrustos! ¡Bien! 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 La cruz, la cruz. Oye, llegamos tarde, llegamos tarde. Paso básico. Paso básico. athico en de un depo único. Ponemos un hit. No, tu, 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 tu. Niaki, n'exprite y no tienes una marcha. La cruz es popular en el video del preto mak al de uno elbanista. Gracias por ver el video